Y nos vamos ahora con Bea Martínez que tiene una muy buena noticia para compartir con nosotros que tiene que ver con la cultura. Adelante Bea. Muchas gracias y nos vinimos al sodre porque el próximo viernes se estrena la ópera Cosí Fantute. ¿De qué trata? Estamos con el director que es argentino, Marcelo, para que nos cuente de qué trata esta ópera de Mozart y qué significa Cosí Fantute. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Bueno, para empezar, esta es una de las grandes comedias musicales de Mozart. Mozart compuso tres grandes comedias musicales italianas, La Voz de Fígaro, Don Juan, Don Giovanni y Cosí Fantute. Vamos a preguntar, ¿qué quiere decir Cosí Fantute? Bueno, el título de esta obra siempre fue controversial, es un título políticamente incorrecto, vamos a decirlo así. El título es, en español puro, así traduciéndolo directamente, es Así Hacen Todas. No todos, ni todes, no, todas. Y es una obra que, bueno, ya en 1790 cuando se estrenó, tuvo mucha controversia porque aparentemente en la superficie la obra tiene una mirada misógina. Cosa que también en algún punto es cierto porque en la época, por supuesto, la misoginia formaba parte de la normalidad. Bueno, vista desde hoy, esta obra adquiere otro significado y eso es lo que estamos tratando de mostrar en esta producción nueva. Es una comedia. Es una comedia, es una comedia, es una comedia, lo dije así, una comedia musical, digo, parece, no es el fantasma de la ópera ni mi Saigón, no pasa por ahí. Es una comedia musical porque es una obra cómica con una música específicamente compuesta para esa obra y esto nada más ni nada menos que compuesto por el más grande compositor de toda la historia, Mozart. El coro todo del Sodre. El coro del Sodre, la orquesta del Sodre, el equipo técnico del Sodre, porque esta es una producción original hecha para este teatro, hecha en el teatro. Todos los cuerpos escenotécnicos, todos los talleres trabajaron para hacer esta producción y un elenco de solistas rioplatenses, tres uruguayos, tres argentinos y un director de orquesta mexicano, José Arián, que nos acompaña con la orquesta del Sodre. ¿Y cómo es el trabajo con los uruguayos siendo argentinos? No, bueno, esta es mi tercera producción aquí, hice Tristán Isolda en 2019, con un gran éxito, hice Carmen en 2014 o 15, no recuerdo muy bien. Y tengo una gran relación con esta casa desde su comienzo, tuve mucho que ver en los primeros espectáculos que se hicieron aquí, yo era en ese momento director del Teatro Argentino de La Plata, hicimos convenios con el Sodre para traer producciones y fue muy importante para nosotros, así que es como estar en casa, yo me siento en casa acá, no me siento un extranjero. Recordemos entonces las funciones el viernes y después la semana. Sí, exactamente, es el viernes 11, las tenemos ahí, mira, 11, 13, 15 y 18 de noviembre, a no perdérsela, hay entradas accesibles y es la oportunidad de escuchar una música maravillosa con una historia controversial, pero interesante y la oportunidad de ver a jóvenes talentos de nuestra región. Gracias. Gracias a vos. Bueno, la invitación está hecha entonces, ya pueden adquirir las entradas y toda la información como siempre en la página del Sodre. Vuelvo con ustedes.